En estos tiempos fríos lo principal que sufren son las vías respiratorias por lo que es importante el uso de mascarillas aún dentro del hogar y sobre todo para aquellas personas que tienen enfermedades crónicas deben cuidarse, recomendó doctor Alejandro Lagos. Como siempre tenemos que tener cuidado de usar nuestra mascarilla, verdad, las personas que andan con moquera, que andan estornudando, las personas que andan con toques, se ponen la mano en la boca, pues hay que usar el codo, hay que lavarse las manos y sobre todo el cuidado que deben de tener estas personas dentro de sus casas. Las personas que tosen deben de tener cuidado de usar mascarilla dentro del hogar, es decir, porque si no se pone en riesgo, verdad, el resto de la familia, principalmente los niños y los adultos mayores. Y sobre todo, pues, aquellas personas que tienen su sistema inmunológico comprometido, como son los diabéticos, como son los hipertensos, los que tienen cáncer y otras enfermedades crónicas agregadas. El otro problema que se puede dar, verdad, y que nosotros tenemos que prevenir es las infecciones gastrointestinales. Estas infecciones gastrointestinales, pues, se van a prevenir si nosotros tenemos unas medidas, verdad, de prevención, precisamente con la manipulación de los alimentos, la manipulación del agua que consumimos, principalmente las personas que viven en el campo, y aquellas medidas higiénico-sanitarias. Es decir, la letrina tenerla cerrada, verdad, la basura tenerla cerrada, lavarse las manos antes y después de ir al baño. Y, pues, tener los utensilios bien aseados, bien lavados. Lagos también dijo que hay que tener precaución con la humedad. La humedad es un factor importantísimo, verdad, para los hongos. Las personas que se mantienen en lugares muy húmedos, tienen que buscar cómo secarse la piel, verdad, la ropa húmeda, quitársela y ponerse ropa seca. Noticias 12, Darlen Tellez.